¡Suscríbete al canal! Un bichote. Que me falló demasiado grande. Ahí vino. Ok, vamos a usar esto y vamos a terminar rápido la pelea. A ver qué tipo de ataque va a tener. Ahí está, ese tipo de ataque tiene cuando... Ahí está. A ver. ¡Epa! Si lo hago a tiempo entonces se queda stuneado según tengo entendido. No sé si era atacar a tiempo o defenderse a tiempo. Es normal que no me acuerdo. Los combates se suelen empezar con 3 almas. Y podrás tener guardadas tomaciones de 5 a la vez. Ah, entonces si comienzo con 3. Pero eso es lo suficiente. Es lo suficiente. Cada alma da máximo de 30 DBA. Así que tener más almas te permite encadenar con más facilidad. No dejes que los enemigos se lleven tus almas mediante aturdimientos y efectos de estado. Hay capacidades que aumentan el número inicial de almas y el máximo de las mismas. Ok, cuando empiece la siguiente pelea vamos a ver cuántas almas tenemos. Espera, déjame. Botella de la vida. Ok, vamos a pelear con esto. A ver. Si, tenemos 3. Así que... Como ven, los PS no bajan cuando estoy teniendo ese combate. Ay, bueno. Cinturón de ámbar. Ok, creo que ya tenemos el cinturón de ámbar. Allá hay otro cofer. Pero creo que no puedo ir en este momento. No, no puedo ir. No. Todavía no tenemos la habilidad salto o cualquier cosa. Todavía no capturamos esa carta de Sakura. Carta Claw. No, me gusta más tener al personaje. Estaba viendo la cámara acá. No, me gusta el personaje bien cerca. Así normal. Estos son de estos juegos que el personaje está en el centro de la pantalla. Y esta bien. Porque yo supongo que los... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta trampa? Yo supongo que los... Los... Los terceras personas shooters lo que tendrían que tener es esa cámara. Ese tipo de cámara. Esto no, esto no es muy padre. ¿Esto no es muy padre? Que es un pescado que le está muriendo a la cola? ¿Qué? ¿Es un gato, goma? ¡Oh! Este es un gato. ¡Hace mucho tiempo! ¿Un gato? ¿Un gato? ¿No es un gato? ¿Un gato? Bueno, bueno... ¡Hiro! 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 ¿Qué serio esto? ¡Es un miau-sipar! ¿Yarubeiji? ¿Que es lo que es? No, no, es un nuevo. Va a estar ahí supongo yo. ¿Esto es Tarbeiji? ¿Esto es Tarbeiji? Es un perro-sipar. ¿Por qué un perro así? ¿Un perro? No tiene nada especial. Sí, me ayudaste. Esto es Tarbeiji. ¿Esto es Tarbeiji? Es un gato-sipar. ¿Por qué te muerde un pez la cola? ¿Qué es lo que tiene que ver con el rato? No, no es eso. Por favor. Neko-sipio ha llegado a todo el mundo, y muchos de los niños se muestran. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos un colectivo. No hay un gran gran granegro. No hay ningún gran gran granegro. ¿No hay un gran granegro? Ese es el tipo de vencedor. En el caso de Tarbeiji ha hecho un gran granegro. Así que no hay dinero. Es un gran granegro. Bien, vamos. Seguro, no hay invitado. Si se leo, no hay un gran granegro. Completamente. En el caso de Tarut, no hay un granegro. No, 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 no... gatos, liberarás a las gatos que esté atrapada de ahí y algunas de ellas harán un regalo como muestra de gatitos. Ok. Puret. Tienes sombrero vaquero. What? En serio? A ver. Sombrero vaquero. Si? Ahí está. No, no. Quiero usar sombrero vaquero. A ver. Migo boludo. Son los dos sombreros vaquero. Perdón señor vaquero. Que me está mirando. No, no. No soy fan de los sombreros de vaquero. Perdón Shawn Michaels. Ok. Vamos. Ok. No. Por acá se... Por eso que hay que caerse por ahí. Según veo. A ver. No hay enemigos por ahora por acá. Ok. Porque ya llegué al punto que tenía. Este peor es la ciudad bobo. Tera está lleno de guardias. De DJs. Ero! Aunque no hay enemigo por eso. Creo que de verdad, este es el camino. De verdad, tu me parece ser un poco más delanque. Si, parece que las gatos. No, no nos van a dejar. ¿Por qué se ríen? Si, el de DJs. Me acerca de algún chico. Me parece ser un amigo que iluminado. Si? Los sentimientos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Te parece? ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué creen que tienen esa cara ahí? De Roman Reigns What the fuck esa cara que pone Ok, tenemos brújula ¿Qué? ¿No quieres postre? ¿What? ¿Por qué me sale así? Parece que el chaval fue por la costa Ok, vamos por acá entonces Creo que el juego me dice que no hay que ir por ahí Bueno, ok Puta que no tengo frío ¿Qué onda? No, por ser un Embo no tengo frío yo ¿Qué es esto? Trepar Ah, bueno, espera un rato A ver, no, ahí es donde tengo que ir Voy a trepar A ver qué hay acá, es la única Las únicas lianas que están todas En la montaña Ar Salvia Venía Salvia Por acá no No, por acá no Ok Vamos vuelta Y yo me imagino que sí Ese va a estar en nuestro En nuestra party El mitad ahí ese Además me quedé sin Malak Así que Creo que necesito uno Un trozo de piedra Necesito para mi Pikachu Bueno, estas son las almas de gato entonces 15, 16, 17, 16 Creo que son esas las almas de gato Así que prestar atención Ok, había una de Asgard Menos mal Ok Bueno Creo que me está diciendo del juego Que acá hay algo pseudo difícil Seguramente no Seguramente no Hasta ahora no hay nada que haya costado Ok, estamos todavía en Teri En Teri En Teri Teri Torio Muy básico Por ahora Según tengo Visto Por lo menos Después del primer jefe Jefazo De verdad Jefe No tutorial El juego se va a poner un poco más fácil. ¡Ese es un juego! ¿Es un juego? ¿Es un juego? Es un juego de Merukionite. Es un juego de los gandrios de los gandrios. Si se mezclan con la agua, se mezclan con la agua. Si se mezclan con el agua, se mezclan con el agua. Es un juego de maldita. Si realmente... No hay que confiarle a esa cosa. ¿Ese niño se fue a逃ar a ese chico? Por lo tanto, se me ha ido a la calle. Vamos a ir a la compañía de la compañía de la compañía de la compañía. Si hay un sitio más grande, el equipo de la compañía de la compañía de la compañía de los gandos está en el campo. Si, se puede, me gustaría un maravilloso. ¡Oh, eso va a ser muy fuerte! ¡No se puede, a la próxima vez, no se puede. ¡No le vamos a buscar un mucionite! ¡Ese es el juego! ¡Ese puede, a la vez, me puedo ayudarlo! ¿Y por eso? ¡No! 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 Bueno, lo que estaba buscando el tipo cuando estaba editando, editando, para entre comillas, el video. El quería la espada, no era que quería el... ¿Qué era que dije que quería? No me acuerdo, otra cosa, no me acuerdo. No había dicho espada, él quería la espada. Comprobar trozo de piedra de llama, ok. Una espada que nos había dicho que es muy rara, no sé. La chica es... La chica ciega. Bueno, no era ciega. O sea, ¿cómo podía haber...? Bueno, ya piro. Hay que preguntarse eso. Botella de vida. Ok, supongo que eso es poción. Ahí va a salir nomás ya. A ver, estamos en un puerto. Tirascore como... Estos tipos como juzgando como se vistan ya... Medio que te enteras cuántos grados hace ahora. Menos veintitípico por ahí, a ver. Pero el agua no está congelada, así que... A ver. Anillo de fuego, a ver. Anillo de fuego. A ver, tengo otro cinturón. Cinturón resistente. Ataque contra artes. Defensa contra artes. Bueno, es el que tenía antes. Dos minibotas de combate. Ah. ¿No tenía luego botas o qué onda? Porque había recogido nuevas botas. Anillo vacío. Anillo de fuego, dice. Y vamos a ver si hay enemigos que... Hacen daño de fuego y me pongo. Anillo vacío, ¿qué hace? Elemental. Ok. Elemental que no sé qué es. ¿Qué sería elemental? Daño de hoja o algo así. Elemental. O sea, elemental en general sería. Fuego. Viento. Tierra. Hoja. Sherembo. A ver. A ver qué tiene que decir este. ¿Cuánto grado hace, señor? Señor. ¿Señor? Un barco grande tarda cerca de una semana en Megagracia. El sur hasta Loegres. En Midgard. ¿Así? Dicen que el salvador Arturius está ahí. Ah, mira. Me encantaría verlo con mis propios ojos, pero no puedo viajar tan lejos. Una semana en barco, eh. Supongo que eso significa que ir nadando queda descartado. Arturius. Piensa ahí. Arturius. Arrr. Arrr. Arturius. A ver, a ver, a ver. Acá. Maldito sea todo. Al menos la mercancía está a bordo. Pero desde el desastre, la abadía mantiene un ferro de control con sus inspecciones. Es un fastidio, pero las inspecciones son por el bien de todos. Las reglas de la abadía mantienen la justicia. No hay cuenta. Si vos decís, papá. La abadía. Cuando crezca, quiero ser un exorcista. ¡Papá y mamá! ¡Papá y mamá! ¡No! ¡Papá y mamá! 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 Pero... Mezno es eso. ¡Champán! ¡Tamante! No hay eso. No hay nada muy difíciles. Claro que Tommy sí es malo. ¡Ah! ¡Tamante le es malo! Ah, es un hombre como una de las cosas de la verdad. Aunque no me parece una realidad. Y ahora me hace acordar a Berserge esto. Ahora me hace acordar a Berserge. Yo también vi al Rubio caminando solo por ahí, y llevaba un libro muy grande. La protectora Zoretta puede manipular a dos niños Malakkin a la vez. Guacala. Eso significa que puede realizar doble penetración de artes letales. Ay, fue puta. Ok. hay bestias en los mares más allá de aquí y piratas que acechan a los buques mercantes con una manada de hienas pero no se saldrán con la suya está raro la iluminación rara hay una jaula especial que lleva su nombre una jaula especial para piratas acá hay algo con una plata sin lustro no tampoco supongo a ver qué dice saitama es una belleza a que si el único el último diseño en caracas es capaz de navidad en mar abierto con espacio sobra para llevar a mercancía transportará los recursos desde el norte a todos los rincones del imperio y traerá artículo a todo el mundo ajela web de todo el mundo así la web y gaseoso pajarito 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 hay gata y gata en serio hay de estos pájaros en una situación de invierno moneda plata se ilustro como se llaman gaviotas a ver la botella de la vida la botella de la vida porque queremos no sé cómo es qué quise hacer ahí no sé vamos por acá supongo a ver qué dice este hay un montón de cosas peligrosas en el almacén nadie puede entrar sin permiso que vamos a entrar ya ahora juguito no he visto por aquí antes no es visto por aquí antes aquí en el agua es no aceptamos a los fractores a la punta que vio mira como le vas a hablar así a alguien que se viste así le tenés que preguntar si tiene frío primero qué puta hay cosas de gatito moneda cobre desconchada conchada ah 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 a ver el agua está en el mayor número de exorcistas en el norte nos dirige teresa linares la apretora la apretora que quiere decir eso apretora por excelencia le dispone le pones 200 daimos delante de ti ni se inmuta si en comparación con hace tres años esta paz casi parece un sueño a que dar soldos y todo se lo debemos a los exorcistas y es que hoy están a los de iphone daimon tools necesito resolver un asunto relacionado con un barco hay alguien que pueda ayudarme el gremio naval local se encarga de todo relacionado con los barcos sigue bajando por este camino gracias iré a preguntar por ahí ok tenemos supongo que te da medio como pistas hablar con estos tipos verdad randoms que no es necesario hablar pero voy a hablar con ellos porque estoy de humor y ya piro no he visto a diana por aquí estos días que fue eso habrá ganado partido alemán creo que se escuchó un prrrr creo que me dice a su madre dijo que tenía sarampión ok 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 señor gracias por bueno este santuario está dedicado al empirio ofrece vuestras oraciones para obtener una visión más clara ee 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 creo que voy a entrar ahí porque si por acá no hay nada del otro lado lo que hay algo pero hay que ir por ahí ok vamos a entrar vamos a ver si podemos entrar si nos deja a ver y si parece si esta azul nos deja no se me hace conocido este santuario se parece al de al de se estiria a ver nos casaremos ah what en serio que no es tu profe de informática esa nos casaremos pronto no podría ser más feliz ya somos dos los exorcistas nos han librado de tres años de tormento a manos de los daemons no podríamos estarle más agradecido de verdad lo único que podemos hacer es rezar para que estén en salvo a ver bueno ahora que le veo la cara pero sus pies ni llegan al suelo carajo así llegan bueno ok bueno a ver a ver ah me voy a casa pronto dice la gana espero que el oficio de teresa empiece pronto quiero escuchar lo del nuevo orden NEW WORLD ORDER perdón no tardará así que espera tranquila recuerda que el orden viene del lado de Vence diacore 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 este está medio como lavado del cerebro el orden viene del lado de Vence mira la cara de Vence y bueno son un dibujo hermano así de eh alto joven por ahí ¿por qué leí alto joven? madre joven parece que la gente vaga por el santuario cuando se encuentra ansiosa casi todos han perdido un ser querido desde la apertura del torneo de apertura hasta mi marido murió por la plaga demonita y no llores mami los exorcistas se aseguraron de que el alma de papá fuera con el empirio ti 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 tu ti ti forme de rem�ata el Mahua bueno a ver eh 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 ya que sería sorretta no 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 sacerdote El señor del vacío y de toda la creación, eternidad, éter, empírio, inominat, escúchame humilde plegaria, perdona nuestros pecados, libranos, nuestro sufrimiento trae la tranquilidad, es muy parecido a lo que un católico dice. Y bueno, acá no hay nada. Dios me trae a un buen deseo. No, ok, marina y mazón, ok. A ver. A ver, casi me hice mierda las gargantas. A ver, estas velas están dedicadas a los exorcistas y a los soldados que dieron sus vidas para defendernos. Poco podemos hacer aparte de ofrecer nuestra gratitud y recordarlos. Gracias, significa mucho para mí. Luchar sabiendo que alguien me recordará. Oh, pobrecito. Ok, muy bueno. Nadie te va a recordar, hijos de Inutron. Me acuerdo de eso. Si te morís, nadie te va a recordar. Así que ya piro. Ese fue algo que puso Leviathan para que diga a su personaje de Inutron. Aunque sea tu peor enemigo, no le puedo decir eso a alguien. Qué puta. Nadie te va a recordar si te morí. Ay, juez. Usted tranquilo. La banda. Ok. Me estoy yendo muy a la mierda, carajo. No, parece que... Ah, espera. Este no será el camino que me tengo que ir luego. A ver. Juzgando que hay un icono que... Yo había agarrado la plantita esa. Pero como veo que hay un icono, parece que se respawnea esa hoja. A ver. What the fuck? ¿Dónde es puta lo que me fue a meter? Y bueno. No me puedo tirar acá, ¿verdad? No. Ok. Sí o sí tiene que haber una escalera. Y llegamos a ese punto. La cosa es que tengo que volver si es que no encuentro un lugar alterno. Moneda desconchada. Ahora tengo 39, luego. A ver. ¿Dónde está mi vendedor? Necesito mi vendedor, carajo. ¿Dónde está? Bueno, a ver qué hay acá. ¡Ea! Bueno, bueno. Prenda de ámbar. A ver, a ver. Prenda de ámbar. Prenda de combate. Prenda de ámbar. 7 más 5 de ataque. Y bueno. Vamos a meterle ese. No es un cambio que se pueda ver. Pero hablando de eso no tengo otra cosa. Sombrero vaquero. Sombrero vaquero. Sombrero. Peinado normal. Normal. Y el traje. Y tenemos todo lo que teníamos aterrado. Me gustaría ponerme algo abrigado ahora. Pero bueno. No me va a dejar el juego. A menos que haya un vendedor de esos. ¡Para mi rapita! A ver. No parece haber un lugar para por donde volver. Sí. Las famosas cajas de los videojuegos. No se puede pasar por ahí. Imposible. ¿Por acá se puede pasar? Sí, se puede pasar. Mirá. ¡Van a Rolando! A ver un poco. Estoy rompiendo el juego. Carajo. Estoy rompiendo el juego. Ah, por ahí se puede regresar. O sea, se salda. No hay una escalera ahí. Pero no voy a ir todavía por ahí. Porque acá hay un cofre, carajo. Hija de mí. ¿Quién pone un cofre acá? Hoja de sangre. Ah, mirá vos. A ver. Hoja. Mi equipo. Hoja de sangre. Hoja de sangre. Hoja de... Todos son hojas de sangre. Me da más PG. Este me da más 5 ataques. Prefiero el más 5 ataques. Así que... ¡Ah, la puta! Mosquito. Gran 7. Ok. ¡Ah! Puta. A ver. ¿Para qué se inventaron los mosquitos, granjo? ¿Quién fue el boludo que inventó los mosquitos? ¿Quién fue el pez que salió del agua y se convirtió en un mosquito? No, no creo que haya pasado así. A ver. ¿Cuál es su razón de vivir? Porque si no hay más abejas... Eso sabemos lo mismo. Por la película B-Movie, pero nadie hizo mosquitos Movie. ¿Para qué sirven los mosquitos, granjo? No sirve de nada, granjo. Hombre. No me puedes separar de mis narutas. Así es. ¡Ay, juega! Se re deprimió luego por eso. ¿Qué es eso ahí? Ah, una planta. Parecían globitos. A ver. No hay nada. Hay alguien para... Ah, hay varios para hablar. Nenito atrás. Los demos mataron a mi abuelo. ¿Qué charla? Bueno. Una charla para compartir con los perros acá. Mi abuelo le mataron. Y mi abuela también le mataron. Mi mamá dicen que los demos devoraron a mis tías. A mis tío y a mi prinoete. Ya, ya, mira la cara. Se está riendo, ¿verdad? Pero ya no estoy triste. Los exorcistas mataron a esos demos y vengan a mi familia. Yo tampoco estoy triste. Gracias al cielo por los exorcistas. ¡Viva! ¡Wii! Sí que tienen sed de verganzas, eh. Bueno, ya no. Ya no tienen sed de verganzas. Vos sos la única. Ahora, miren lo que es una mujer de verdad. Esto es una mujer de verdad. Mirame. Va, quedate. Salí. No le miramos a la anelita. Ahí está. ¡Katami! No hay ni una mujer de un anime. Los pretores tienen, pero en el punto de vista de anime, ella es más mujer que de don. No sé por qué quise recalcar que es más mujer que una nena. Obviamente es más mujer que una nena. Para Dark Alego somos... Aunque Dark Alego no creo que me viene a todos estos. Los pretores tienen una resonancia más fuerte y pueden atar más y mayores Malakins. Sus uniformes también son diferentes para poder distinguirlos a simple vista. la abadía volverán al mundo así que es mejor saber cómo se organiza al menos por encima gracias señor gracias por hablar con una random chica vestida de ya casi semi desnuda se escapó del burdel o algo así hay una cajita que es la misma que creo que me mostró en el tutorial que vamos a hacer nos va a quitar el sustento no podemos hacer nada estaríamos incumpliendo las órdenes de la abadía suspiro no puedo creer que ya no puedo creer que las cosas haya terminado así este no es el mismo tipo que estaba en la iglesia que se iba a casar con esa arena vamos a ver si podemos abrirla para abrir esta caja de gatos necesitas 15 espíritus de gatos quiere abrirla ahora tienes no sé si quiero abrirla legalmente porque es muy al comienzo del juego pero voy a abrirla ya pero he encontrado gatos una gatos gafas cuadradas es para aspecto esto ya para desbloquear aspectos ok y vamos a ver cómo son las gafas como es las gafas legal como son las gafas a ver las gafas cuadradas ah mira mira bayoneta tengo que me gusta bajarle un rato va a tener tiene un poco más de personalidad 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 a ver perfecto coco coco maldito sea ese dial que cree que va a conseguir si tuvieras muerto no tú estaríamos en este brete en este muchis muchis como era o sea que si vos decís si vos querés entrar rápido al baño no sé te vas te estás cargando le tenía que decir choto 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 le tenía que decir a la gente para en japón por lo menos para que te deje pasar ok esa piano la y de teresa bueno ok el número 2 se llama como le va a llamar número 2 jajajaja jajaja número 2 Tereza, ¿verdad? Es como el tipo de YouTube, ¿verdad? Todo lo que Dail ha hecho. Dail ha hecho música antagonista, así que voy a suponer que es un antagonista. Contra... Dea. Este es el ciudad del Este de la Piedra, llama. Es una ley que se muestra. ¿Es diferente? No, no, no. Dail ha hecho nosotros. Dail ha hecho una ley. Si el caso se termina, le voy a dar permiso de la ley. La ley es la ley. Creo que... Ay joder... Se la esta fichando la chica, parece. Se la está fichando, carajo. Si se la esta fichando, carajo. No... Y tu chica no tiene de a... Si, dame una ropa nueva, carajo. Acá va a llegar el sube tú y... Jaaaacava, jaaaaum, jaaaaahaguu, jaaarrraah casualmente con su mamá. Ah, no, no. Dijo que... Ah, al final tiene frío ella. Ah, bueno. Ya no. No se hace nada... Creador, no se hace nada, creo. Dale, dame ropaita. ¡Vamos! Gracias por el dinero. Gracias por el dinero. ¡No, no! ¿Esto es la forma de hacer el propio? ¡No es un mundo de la vida muy rica! No es un mundo de la que se siente. No creo. Entendido que la razón se entiende. ¿Dail o esta persona? ¿No te pones a las cosas? Eso es. ¿No? 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 La cara de la otra, un rejentario. Es una persona que le ha hecho a la cara de la otra. Es una persona que me ha hecho por el culpado. ¡Déjame! ¡Déjame! Hay algo que no hay. ¡Déjame la fuerza con el arma! Si, quiero un avance... ¡Puedes prepararlo! Gracias.